Estamos aquí en Buenavista Quindío, vamos a realizar un vuelo en parapente con la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio Aparicio y soy el piloto y mi compañero y copiloto en este momento se llama Juan. ¿Cómo se siente Juan? Todo bien. Muy bien, ok. Listo Juancito, me hace un favor, me sostiene aquí la cámara mirando hacia nosotros. Voy a hacer un chequeo de seguridad antes de despegar frente a la cámara, ok. Listo. Listo, con permiso Juan. Uno, dos, tres, voy a revisar el casco, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, perfecto mi hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con usted hoy es el cuarto, o el que yo deseo. Antes de punto dos, tres y el fin de semana tenemos cada uno de cinco, seis, siete hasta ocho vueltas. O sea, sube de huevo siempre todo, sí. Siempre de cuadra, así la reservación del traco. Vamos a buscar un poco de cinco. Vamos a sacar otro, cinco, seis, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo La montaña que se dice que hay que pasar ahí Tal vez no la vamos a pasar Incluso creo que ninguno va a poder pasar Porque vamos todos igual de caídos Vamos a bajar ya Debería darme, todos vamos a aterrizarnos allí Vamos a ver Me decía Juan el otro día que la mañana es mejor el vuelo o qué? Eso depende, es que todos los ciclos son diferentes Sí, eso depende Depende de las condiciones del día Esto es cíclico Todo cambia todo el tiempo Todo cambia todo el tiempo